... Legítimas aspiraciones para un Estado independiente... ...paz y seguridad para ambos pueblos... ...encuentro entre Benedicto XVI... ...y el presidente palestino Abu Madsen... ...y mientras continúa el actual periodo particularmente tenso... ...en Belén, católicos y ortodoxos rezan junto al muro... ...para que triunfe la paz. Descubrimientos arqueológicos y exégesis contextual... ...se ha celebrado un seminario internacional... ...con expertos de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...sobre las excavaciones de Magdala... ...la ciudad natal de María Magdalena. A unos días de la fiesta cristiana de Pentecostés... ...también los judíos han celebrado los 50 días... ...desde la Pascua, Shabuot... ...una de las más importantes fiestas del calendario judío... ...recuerda entre otras cosas, el don de la Torá. Era sólo una pequeña semilla... ...así se titula el espectáculo realizado por el Oratorio Salesiano de Cremisán... ...un proyecto de educación para la paz... ...nacido por iniciativa de jóvenes cristianos y musulmanes... ...durante la euforia de la primavera árabe hace algunas semanas. Rodas y el Padre Luc... ...el franciscano que se ocupa de la pequeña comunidad católica latina... ...de esta espléndida isla... ...donde se fundó la presencia más reciente de la custodia de Tierra Santa. La última vez que se encontraron Abu Mazen y el Papa fue aquí, en Tierra Santa. Desde aquel encuentro han pasado ya dos años... ...y Benedicto XVI ha recibido de nuevo al presidente palestino... ...el pasado sábado 2 de junio en el Vaticano... ...en una audiencia privada de unos 20 minutos. Durante el encuentro, el Papa ha repetido con fuerza las mismas palabras... ...que ya pronunció en 2009... ...volviendo a invocar las legítimas aspiraciones del pueblo palestino... ...para tener un Estado independiente... ...y deseando que se alcance pronto la paz y la seguridad para ambos pueblos. La situación de las comunidades cristianas en los territorios palestinos... ...y en Oriente Próximo, en general, fue el otro tema afrontado. Se ha hablado de su contribución insustituible en la construcción de la sociedad... ...como ha subrayado el comunicado del Gabinete de Prensa Vaticano. No es la primera vez, ya ha quedado dicho, que Mahmoud Abbas se encuentra con Ratzinger... ...si bien es verdad que esta audiencia llega en un momento muy particular. La semana pasada asistíamos a la polémica manifestación con motivo del Día de Jerusalén... ...que concluyó con la detención de 20 personas. Hace tan solo unos días, árabes israelíes y palestinos conmemoraban la Naxa... ...es decir, el recuerdo de los refugiados de la guerra de 1967... ...y ascienden a 23 los muertos en los disturbios del Golán. Se han producido otras 14 muertes en la celebración de funerales en Siria. Más reciente, todavía es la noticia de la mezquita incendiada en Ramallah. Mientras hay quien se afana en dar exclusivamente la razón a una parte o a otra... ...nosotros preferimos mirar a quien en estos días ha pedido a Dios el fin de todas las injusticias. En Belén, católicos y ortodoxos, en un encuentro organizado por diversas asociaciones cristianas... ...de Belén y Jerusalén, han rezado durante toda la tarde junto al muro... ...para que caiga de una vez por todas y triunfe así la paz. Magdala en contexto es el tema del Seminario Internacional... ...que ha tenido lugar en Tierra Santa del 6 al 8 de junio. El encuentro comenzó con la visita a las excavaciones arqueológicas de Magdala, Cafarnaum e Ippos... ...y concluyó en Jerusalén, con la presencia de los profesores del Estudium Biblicum Franciscanum. Han sido tres días de encuentro entre especialistas y arqueólogos provenientes de Italia, Jaifa y Jerusalén... ...con la colaboración del Instituto Español Bíblico y Arqueológico Casa de Santiago. Varios miembros de la Asociación Bíblica Española, especializados en la llamada exégesis contextual... ...contribuyen así al análisis de estos descubrimientos arqueológicos... ...en el contexto socioantropológico del Nuevo Testamento. El padre franciscano, Estefano de Luca, comenzaba su presentación... ...afirmando que toda excavación arqueológica requiere siempre un estudio multidisciplinar. Ahora lo que tratamos de poner a punto con la Universidad de Salamanca... ...es un tipo de colaboración destinada a comprender el contexto social... ...en el que debemos situar la ciudad de Magdala... ...y el personaje más importante del Evangelio Contemporáneo de Magdala... ...la actividad misma de Jesús. Para el profesor Santiago Guijarro, su contribución... ...consistirá sobre todo en ayudar a entender el contexto... ...en el que se debe ubicar todo lo que está siendo encontrado en Magdala. Antiguamente, los arqueólogos hacían su investigación por sí solos... ...ahora, como ellos mismos reconocen, necesitan de muchas colaboraciones... ...pero también nosotros, los biblistas, necesitamos conocer los resultados... ...de las cosas que encuentran los arqueólogos y sus argumentos. Y es así como hemos encontrado la forma de colaborar... ...en esta excavación de Magdala, que a nosotros nos parece sumamente interesante. Los trabajos arqueológicos que realiza la custodia de Tierra Santa... ...comenzaron en 1971, con los franciscanos Virgilio Corvo... ...y Estanislao Lofreda, del Estudium Biblicum Franciscanum. A lo largo de estos 40 años, la excavación ha sacado a la luz... ...una buena parte del tejido urbano con edificios... ...villas con mosaicos, calles pavimentadas y una gran plaza porticada. En el 2008 se descubrieron las piscinas termales... ...en cuyo interior se hallaron preciosos lotes de vasijas de cerámica... ...vasos para perfumes, joyas e instrumentos para el maquillaje. Actualmente la misión del Magdala Project está ocupada en investigar... ...el llamado Sector C, donde se encontró el famoso mosaico... ...que muestra una barca y diversos objetos termales. Según De Luca, de las excavaciones está resultando que Magdala... ...era una ciudad muy importante y no pequeña. Jesús tuvo que pasar por allí para dirigirse de Nazaret a Cafarnaúm... ...a lo largo de la Vía Maris. Se trata del único puerto investigado, descubierto, investigado... ...desde el punto de vista arqueológico en todo el lago de Galilea. Había muchas ciudades portuarias, pero ninguna de ellas... ...ha sido todavía investigada arqueológicamente. No se conoce ninguna. Es el primer puerto datable desde el punto de vista arqueológico y geológico... ...con un estudio multidisciplinar que permite también establecer... ...el nivel del agua del lago en tiempos de Jesús. La profesora y estudiosa de la vida de María de Magdala, Carmen Bernabé... ...recuerda que aquella mujer y la ciudad tienen una evidente relación. Los nuevos descubrimientos de Magdala nos ayudan a volver a pensar los textos... ...desde este nuevo conocimiento de la ciudad y habrá que pensarlo... ...a ver qué luces pueden aportar, pero parece interesante. El padre José Luis Álvarez concluía afirmando la necesidad de llevar adelante... ...un proyecto común. Entre la parte bíblica y hermenéutica de los biblistas de la Universidad de Salamanca... ...y el trabajo arqueológico que están haciendo en las excavaciones de Magdala. Llenan las calles muchos judíos solitarios, en familia, en grupo... ...que se dirigen a las sinagogas o al muro para rezar. El miércoles 8 de junio para ellos fue fiesta. A unos días del Pentecostés cristiano celebran también ellos los 50 días de la Pascua. Shavuot, una de las fiestas más importantes, junto con Pesach, Pascua y Sukkot. Como nos explica Moki Suart, judío, que realiza su doctorado sobre las relaciones... ...entre judaísmo y cristianismo, Shavuot, que significa a las semanas, era la antigua fiesta agrícola... ...en la que siete semanas después de Pascua se llevaba la nueva cosecha al templo... ...como señal de agradecimiento. Una fiesta agrícola, pues, pero también recuerda del don de la Torá... ...y celebración del establecimiento de la alianza de Dios con su pueblo. En los siglos XV y XVI se decidió celebrar esta fiesta también por medio de lo que llamamos... ...Tikún le Shavuot. Tikún es una palabra con dos significados. Por una parte significa contrato, un contrato entre Dios y su pueblo. Pero puede significar también preparar algo, ajustar. Desde aquellos siglos XV y XVI, los judíos permanecen despiertos durante toda la noche de Shavuot... ...y estudian juntos la Torá. Así se hace también hoy porque es una idea que se ha difundido en todas las comunidades... ...en Israel y fuera de Israel. La idea de recibir la Torá no es sólo un acontecimiento ocurrido en el pasado... ...sino algo que se repite cada año, una especie de contrato firmado por Dios con su pueblo. Y sí, en la tradición judía, Shavuot es la fiesta del don de la Torá, de la ley. Para los cristianos, Pentecostés es el don del Espíritu Santo. El Espíritu es quien escribe la ley nueva en el corazón de los hombres. La ley no es ya escrita en tablas de piedra, sino el corazón del hombre. Y así hace de él una criatura nueva. Como explica ancora Padre Manns, es interesante anche la simbologia legata al numero 50. 50 codos es la medida del Arca de Noé. ¿Qué significa el Arca de Noé? Es la purificación del mundo con el agua, prefiguración del bautismo. También en el Sinaí, el pueblo hubo de purificarse durante 40 días. El libro del Éxodo lo dice explícitamente. Y también para los cristianos, el Espíritu es como el agua que baja y purifica y fecunda. Y así, el Espíritu que viene del cielo, como el agua que viene del cielo, nos purifica, elimina nuestros pecados y nos da un corazón nuevo. Un Espíritu nuevo que transforma totalmente nuestra vida. Normalmente son unos 60, pero a veces superan el centenar, los niños que cada domingo se reúnen en Cremizán. Llegan de Belén y alrededores, recogidos uno a uno por un autobús puesto a su disposición, gratuitamente por las hijas de María Auxiliadora, las hermanas que gestionan la escuela local y que todos los domingos, con la ayuda de cinco salesianos, animan el oratorio. Llegan al centro jóvenes, muchachos de entre 6 y 13 años, chicos y chicas. Algunos son cristianos, pero la mayoría son musulmanes. Los mayores deciden participar para ayudar como animadores. En Cremizán, todos los domingos se canta, se juega y se trabaja todos juntos. Del encuentro y del trabajo, en el fermento de la primavera árabe, que agitaba a muchos de los jóvenes animadores, nació un espectáculo. Era solo una pequeña semilla. Este año, en el ámbito de un proyecto de educación para la paz, con los niños y con los animadores, árabes, musulmanes y cristianos, hemos puesto en escena este sencillo espectáculo, que precisamente habla de la paz. Si queremos la paz en Tierra Santa y en el Medio Oriente, es necesario hacerla crecer desde pequeña. Esto es la parábola del sembrador. La semilla indica la paz, amenazada por el terrorismo, por los asentamientos. Son muchas insidias, pero finalmente la fuerza que se encuentra dentro de esta semilla le permitirá crecer y dar fruto. Con este espectáculo, pues, queremos expresar nuestro deseo de paz. Un momento de reflexión, de fiesta, pero sobre todo, el natural desarrollo de una actividad que constantemente lleva a los jóvenes y a los niños del oratorio de Cremizán a enfrentarse con un deseo concreto de paz, que no se quede en un sueño o en una utopía, sino en un desafío. Como dice esta muchacha, que no significa que todo sea perfecto, sino tener la posibilidad de creer, sabiendo pensar y afrontar las dificultades. Una paz que pueda verdaderamente, como una semilla, crecer y dar fruto, partiendo de la realidad de estos encuentros. Este es el deseo de Soribón, la madre general de las hijas de María Auxiliadora, de visita este domingo y espectadora de la representación. Ver que unidos, pequeños y grandes, muchachos y adultos, de religiones distintas, pueden construir juntos, desean construir juntos la paz, es para mí una fuente muy grande de esperanza. Pienso que la clave de la paz es la educación en la construcción de buenas relaciones de amistad, de solidaridad entre nosotros. El padre Luc es franciscano y vive en Rodas desde hace cinco años. En esta magnífica isla que mira directamente hacia Turquía, el padre Luc lleva todas las parroquias latinas y es guardián de la custodia de Tierra Santa. La presencia franciscana en Rodas es muy reciente. Solo desde 1972, algunos franciscanos son enviados desde Jerusalén para servir a la comunidad católica de la isla. El padre Luc Gregory celebra alrededor de diez misas a la semana para una comunidad de tres mil católicos que viven aún en la isla. En verano utiliza un misal latino para dirigirse a todos los turistas que hablan lenguas diversas. Este franciscano inglés, que vive en esta isla tan bella como aislada, prácticamente solo, aunque ayudado, dice, de una eficientísima gobernanta alemana, ha encontrado el modo para hacerse oír. Es considerado en efecto un ejemplo por lo que se refiere a la relación con los ortodoxos de la isla. Y en poco tiempo ha renovado completamente todas las propiedades de la custodia de Tierra Santa en la isla de Rodas y en la isla de Kos. En los últimos años me siento muy en casa con la iglesia ortodoxa. Ellos son muy amigables y abiertos conmigo. Además de una relación privilegiada con los ortodoxos, punto por el que es muy apreciado por el custodio, el aspecto más importante de su misión aquí es el de la hospitalidad. Con mucha frecuencia no podemos predicar el Evangelio directamente, nos dice. Y entonces tratamos de dar hospitalidad a todos, porque también de este modo, repetía San Francisco, podemos hacer la voluntad de Dios. El Padre Luke acoge hoy a todo el que necesita ayuda o simplemente descanso. Para esto han creado un nuevo sitio, en Internet, gracias a la ayuda de la asociación Proterra Santa que ha corrido con los gastos. El portal, que ya está online, recoge todas las referencias y la información para quien se quiera poner en contacto con la presencia franciscana en Rodas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.